No quiero que me quieras mi aloe querido tanto y tanto he derramado porque me amargo tanto Que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha revelado contra tu tiranía No quiero que me quieras mi aloe querido tanto y tanto he derramado porque me amargo tanto Que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha revelado contra tu tiranía Ni quiero que me oyes porque tú no sabrías que hoy es tan solo sabe que en su poder pasión Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías Ya puedo vivir solo, solo con alegría De ver como ya es libre mi pobre corazón Y quiero que me oyes porque tú no sabrías Que hoy es tan solo sabe que en su poder pasión Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías Ya puedo vivir solo, solo con alegría De ver como ya es libre mi pobre corazón Como una barca solitaria en el mar